¡Huevos Thunder! ¡Wish Michu! ¡2014! ¡Ay mi vida, mamita mía! Te quiero tanto que te pego el seda Perrita loca, como lo sabe El buen Michu y el huevos Thunder Oye mi nena, voy a darte pollón Oye mi nena, trágate este sipotón Oye mi nena, quiero darte padajo Oye mi nena, chupa de este rabazo Oye mi nena, voy a darte pollón Oye mi nena, trágate este sipotón Oye mi nena, quiero darte padajo Oye mi nena, chupa de este rabazo Tonight, night, night, no te vas a escapar Tonight, night, night, yo te voy a violar Tonight, night, night, no te vas a escapar Y te voy a llamar, señorita cita Tonight, night, 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 no te vas a escapar Tonight, night, night, yo te voy a violar Tonight, night, night, no te vas a escapar Y te voy a llamar, señorita cita Hija de puta Te quiero tanto que te quiero tanto que te aporta Te quiero tanto que te aporta Oye mi nena, chupa de este rabazo Te quiero tanto que te quiero tanto que te aporta Porque te quiero tanto que te aporta No te vas a escapar ¡No te vas a escapar!